Bienvenidos a los vídeos de soporte para Control-En. Este vídeo mostrará cómo comprobar a través de línea de comandos lo siguiente. Si el Control-En Server está instalado en un entorno de alta disponibilidad. Si el Control-En Server es el activo. Si el Control-En Server es el primario. Desde el Control-En Configuration Manager seleccionando el Control-En Server podréis ver en la parte de derecha de la pantalla la siguiente información bajo la sección High Availability. Primary Host, Secondary Host, Fileover Mode, State. Es posible visualizar toda esta información a través de línea de comandos. Con el comando ctmha. Para ver cómo se usa el comando ctmha simplemente ejecutar desde la shell o cmd si es Windows el siguiente comando ctmha. Para esta vídeosolución solo vamos a utilizar la línea subrayada en color amarillo. Vamos a comprobar a través de línea de comandos en el Control-En Server primario lo siguiente. Si es un entorno ha ejecutando ctmha ejecutando ctmha menos action is-ha. En este caso, yes, sí. Si es el nodo activo ejecutando el comando ctmha menos action is active. En este caso, sí, es el activo. Y si es el nodo primario ejecutando el comando ctmha menos action is underscore primary. Como pueden ver, para los tres comandos que hemos ejecutado es el entorno ha sí, es activo sí y es primario sí. Ahora vamos a comprobar a través de línea de comandos en el Control-En Server secundario lo mismo. Si es un entorno de ha ejecutando el comando ctmha menos action is-ha. Si es el nodo activo ejecutando el comando ctmha menos action is-active. Y si es el nodo secundario ejecutando ctmha menos action is primary. Como pueden ver, es un entorno de ha, no es el activo y no es el primario. Con esto concluimos este vídeo que muestra cómo aplicar una solución de Control-En. Por favor, consulte nuestra base de datos o el canal YouTube para ver más vídeos como este. Gracias. Gracias. Gracias.